Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Interesante la cosa que ustedes dicen en las imágenes de presentación. Por actuar de buena fe. Me crucifican. Te crucifican. Así es, doctora. Bueno, David, explícame por favor quiénes son Mercedes y Sara, por qué las estás demandando y qué exige para resolver este caso. Claro, las estoy demandando. Ella es, Sara y Mercedes son unas promotoras. Las estoy demandando por los daños que le hicieron a mi tienda. Yo tengo una botiga, una tienda de ropa. Como puede ver aquí en las fotos, ellas rompieron los cristales de mi tienda. Y lo que exijo es una orden de alejamiento porque no quiero a estas personas cerca de mí ni de dónde. Ok, a ver, pero, ok, a ver. Dicen que son promotoras, pero ¿qué promueven ellas? Ah, ok, ellas promueven alrededor de hace como un mes y medio entró a mi tienda. Yo tengo una boutique donde vendemos accesorios y ropa para mujer, trajes de baño, sombreros, todo muy bien. Y que hace como un mes y medio entra una persona de buen parecido, amable, que aspiró confianza, aspiró a confianza, y me dice, oye, amigo, tengo una propuesta para ti. Tengo un evento, tengo unas chicas, unas niñas, unas muchachas que están afuera entregando unos folletos, unos flyers para una fiesta. ¿Me puedes ayudar en dejar sus pertenencias, sus bolsas, para que no las estén cargando y que no anden entregando los flyers? Esta persona, que se denombra Antonio Reynoso, él se identificó como un manager de una agencia de publicidad. Me dijo, estoy haciendo el evento y todo, quiero dejar las cosas aquí. Al principio me negué, le dije que no. Y me dice, ¿qué tal? Te propongo un trato. Te hago publicidad de tu negocio, dame unos flyers, pongo a las niñas a que los repartan, a cambio de que me dejes las cosas aquí unas dos horas, hago rapidito. Dije, ok, está bien, va a ser publicidad de mi tienda, yo no gasto nada, pongo las cosas en el cuarto de atrás y ganamos todo. Ok, ok. Lo que pasa, alrededor como, esto fue como a las dos de la tarde, alrededor, pasan como media hora, 40 minutos, regresa otra vez el manager, este Antonio, y me dice que se tienen que ir porque los flyers que estaban ahí, el público que buscaban o el target no era para ellos y que las chicas ya se fueron a otra locación y me pide las bolsas y eso. Dijo, está bien, como él me las entregó, yo se las devuelvo. Pasa, pasa el día, estoy en mi tienda, haciendo mi negocio, sean las seis de la tarde, yo cierro las seis de la tarde porque ese día es domingo, cierro la tienda y veo que llegan estas dos señoritas con las demás a agredirme, a aventarme cosas, a decirme que estoy un ladrón, preguntando por Antonio, que queremos nuestro pago, o sea, llegan a exigirme cosas cuando yo jamás las había visto. Esta persona de aquí llega y me empieza a decir, ladrón, ladrón, veo que... ¿Y querías que estuviera tanto en pila como si nada? Veo que una... Tú en complicidad con Antonio Reynoso quedándote con todas nuestras cosas. Agarra una piedra y la lanza a la ventana. Y te rompe la ventana como me enseña. Oye, ¿tú tienes pruebas de algo de esto? ¿Había en cámara algo? Sí, tengo un video donde yo le entrego las bolsas a la persona Antonio y tengo fotos de las ventanas. Bueno, ya las fotos de la ventana las vimos en la pantalla. Vamos a ver el video, por favor, señor director. Ese es Antonio Reynoso, doctora. Ese es Antonio Reynoso. Como pueden ver, el es Antonio, yo voy por las bolsas, me las pide, me dice, ¿qué onda? Ya nos vamos a cambiar de locación. Él está esperando, voy por las bolsas. Él te dijo que las chicas dónde estaban. Ah, dijo que las chicas ya se habían ido cambiando de locación, que han necesitado las bolsas para entregárselas. Y te han quitado de la pena, le entrego las cosas. La complicidad entre ellos dos. No, ahí hay complicidad. A mí no me engana. ¿Qué pasa cuando las chicas empiezan a romper ventanas y todo esto? ¿Qué pasa? Fue enfurezco, fue como que, hey, cálmense, ¿qué está pasando? Porque ese comportamiento resulta que ellas quieren sus cosas, quieren hablar con Antonio y digo que no. Si por mí fuera me lo hubiera tirado encima, le hubiera arrancado los ojos. Que no está Antonio, que yo no lo he visto. Yo ya me voy a mi casa, yo estoy cerrando mi tienda y de repente me enloquecen, me rompen las cosas. Yo digo que lo voy a hablar a la policía. ¿Y llamaste a la policía? No lo llamé porque ella me empezó a robar. Ellas empezaron a robar que no llamaras a la policía. Dijo, no le hagas a la policía, por favor. Nosotros no tenemos papeles para trabajar, somos indocumentadas. ¿Y al cómo? ¿Por qué le iba a importar si teníamos papeles o no? ¿Por qué le iba a importar eso? No la llamó porque es que él es cómplice. No la llamé porque me robó y me dijo, ayúdame, yo soy mexicana. ¿A este acaso no importaba? Yo también soy mexicano y sentí un poco de... ¿Y cuánta compasión sentiste, por favor? Sentí que somos compatriotas y la verdad no va a ser eso. Soy yo, soy una persona de buenos valores. ¿Tú conocías a Antonio este alguna vez? Cuando entraron a entregarte las bolsas, ¿no entró ninguna chica como Antonio? No entró ninguna chica, solo como puede observar en el video. Bueno, estaba en las imágenes, solo se veía él. Solo entró él, sí. Pero él estaba ahí recogiendo las bolsas, no entregándolas. Sí, ese video ya es. No tengo las imágenes de cuando te las entrega. No. Más culpable aún. ¿Cómo responden? A ver, doctora, yo le voy a contar la historia de nuestra parte. Yo soy una mujer que acá no había podido conseguir ningún trabajo, ningún trabajo, porque yo no tengo papeles. Entonces yo dije, bueno, que no me ofrezcan, que no me estén pidiendo papeles. Normal, me metí y había una oferta demasiado tentativa, demasiado llamativa, que decía, no, se necesitan promotoras para promocionar un evento. Acá tengo el flyer, si quieres te lo muestro. Ok, gracias. Ese es el flyer del evento que nosotros estábamos promocionando. Y yo llamé al señor Antonio, me dijo que me citaba en la playa, hace un mes aproximadamente, llegué a una esquina, a una esquina llena de chicas donde él me había citado. Cerca de la UTIC, donde ese señor trabajaba, o sea, el local de él. Ok. El señor Antonio, súper bien presentado, o sea, se veía tan amigable, tan amistoso. Ah, ahí no estaba tan bien presentado, estaba en chores. No, pero, pero, perfecto como para el lugar donde estábamos, o sea, bien, estaba bien. Y el súper querido nos empezó a explicar de qué se trataba. Bueno, teníamos que trabajar cuatro horas repartiendo estos flyers a la gente, así, súper llamativas, súper contentas, ¿cierto? Eso era lo que teníamos que hacer. Él nos puso unas reglas, como cualquier trabajo, y nos dijo, bueno, ustedes, para que no tengan distracciones, tienen que entregarme sus bolsos y sus teléfonos celulares. También por acá hay sospechas de que le roban a turistas, entonces, más bien, quítense las joyas y las meten dentro de sus pertenencias, me las entregan y yo las voy a guardar. El señor Antonio se fue a guardar las pertenencias de 20 chicas aproximadamente, que éramos, a la UTIC de ese señor, y él, normal, las entregó y nosotras nos esparcimos a trabajar donde había gente. Doctora, trabajamos cuatro horas sin una gota de agua, sin una gota de comida, y nosotros matándonos ahí repartiendo flyers para que fueran al evento de por la noche, cuando llegamos al lugar donde nos había citado el señor, buscando a Antonio para recibir, claro, nuestro pago, porque ya nos queríamos ir a la casa a bañarnos y también nuestras pertenencias. Oh, por Dios, ¿dónde está Antonio? Desaparecido. Por ningún lado. Entonces, todas demasiado enfurecidas, y sí, ella tiró la pieza de la cuéntales. Yo rompí la puerta, yo le rompí el cristal, doctora, pero yo estaba indignada. Déjame hacer un corto receso y tú a la vuelta me explicas qué hiciste tú, ¿ok? Regresamos enseguida. David demanda a Mercedes y a Azar y exige una orden de alejamiento. Pero aquí los hechos de este caso, para mí son preocupantes. David tiene una tienda donde vende artículos de mujeres en un área. Dice que un día estaba en su tienda y un hombre entró, un hombre que estaba bien presentable, se expresaba bien, y le pidió que si él le podía guardar en su tienda las pertenencias de unas chicas que estaban promocionando un evento y que trabajaban para él. Este dijo, no, no me acostumbro a hacer eso porque pasa algo, se pierde algo, y luego soy yo el responsable. El tipo le hace una oferta y le dice, bueno, mira, te propongo algo donde ganamos todos. Si tú me das un poco de tus cartelitos acá, yo le doy a las chicas y ellas promocionan tu tienda también. Él dijo, bueno, ahí gano algo yo, está bien. Le dio sus, qué sé yo, sus promociones y recibió unas bolsas que este tal Antonio le dio. A las dos horas aparece el tal Antonio y le dice, bueno, ya hemos terminado, ya las chicas se fueron, dame las pertenencias que yo me encargo de dárselas, qué sé yo, y éste le entrega las cosas. Al ratito aparecen estas chicas y empiezan a reclamarle dónde están las pertenencias, él estaba cerrando la tienda, se formó una trifulca y una de ellas lanzó piedras rompiéndole los vidrios de su tienda. Ok, entonces, ya tú me explicas que trabajaron cuatro horas, el tal Antonio les agarró todas sus pertenencias, les sugirió que se quitaran todas sus prendas, todo, y las metieran ahí adentro. Las joyas. Las joyas. Y ustedes sabían dónde él había dejado las pertenencias, que era la tienda de él, ¿verdad? Sí, doctora. Ok. Sí. ¿Qué ha perdido? Ok, doctora, yo le rompí la puerta a este señor porque él muy quitado de la pena ya estaba cerrando su local. Yo soy una madre de tres hijos, tengo que trabajar para mandar la manutención de mis hijos, ¿sí? Le entrego mis pertenencias al señor Antonio Reynoso, en ellas iban 350 dólares que eran para mandar para mis hijos. ¿Dónde están tus hijos? En Veracruz, están con su papá, pero tengo que mandar la pensión. Claro. Ok, pues yo metí el dinero, metí todas mis cosas que llevaba en ese entonces, le entrego las cosas al señor, yo en mi cabeza dije 350 más 100 que me gane hoy son 450 y se los voy a mandar a mis hijos. Ok, ¿qué hice? Trabajar. Claro que me enfurecí, doctora, y no solo me enfurecí, sino me puse a pensar mis hijos y lo que tengo que mandar para ellos. ¿Usted cree que no me voy a, no voy a reaccionar? No voy a, le hubiera roto la cara. Bueno, ¿y qué actitud tenía él? Él se burlaba de nosotras. Se burlaba de todas. Se burlaba de nuestra cara, de lo que nosotras estábamos haciendo. ¿Cómo que me está riendo? Y nosotras nos humilló, nos humilló, se burló de nosotras, que éramos unas indocumentadas. Doctora, ellas me llamaron cómplices, ladrón, ratero. Claro que sí, ¿cómo no? Ok, le juro por mi madre. ¿Quién tiene testigos? Los dos. Perfecto. Pasemos al testigo del demandante. Y no han vuelto a ver a Antonio. No, él se desapareció, como la tierra se lo hubiera atragado. ¿Llamaron al tenemos con lo que tenían inicialmente para contactarlos? Él no contestó. No contesta. Y yo estoy segura que él sabe dónde está. Porque sé que son cómplices. Doctora, le juro por mi madre, que está bajo tierra. Que no sabe dónde están todos. Que no sé dónde están todos. Y no tengo nada que ver con lo que dicen ellos dos. Es que nadie recibe las cosas. Raquel, usted está aquí apoyando al demandante, ¿verdad? Sí, doctora. Ok. ¿Qué ha venido a declarar? Yo tengo un spa en la calle de atrás, donde tiene el negocio David. Puedo dar fe de sus buenas costumbres, de su familia, ya que también soy clienta de su tienda. Ese mismo día acudió un señor a la tienda. A mi spa. Y me mostró su identificación. El señor tiene un buen léxico. Estaba vestido regular porque iba a una zona playera. ¿Sería el mismo Antonio? Sí, exactamente, porque lo vi en el video. El señor acudió a la tienda y me planteó lo mismo que le planteó a él. Que le hiciera el favor de guardar las pertenencias de unas chicas que trabajaban con él, que él trabajaba en una empresa de publicidad, y me ofreció 100 dólares. Lo cual me pareció muy extraño, porque él se me va a ofrecer 100 dólares, aparte de hacerme publicidad. Yo, inmediatamente, viendo esa situación extraña, no lo acepté. Ok. Y me imagino, supongo que fue, y acudió a la tienda de David. Testigo de las demandadas. Esto me huele mal. Aquí hay un estafador grande, grande, grande. Doctora, de eso tan bueno no dan tanto. Pero siento que no está aquí. De eso tan bueno no dan tanto, definitivamente. Siento que no está aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Mi nombre es Violeta. Violeta. Yo soy una de las muchachas que iba a ser promotora junto con ellas ese domingo. Ok. Yo, problemas familiares, llegué un poco tarde y no me encontré al señor Antonio por ninguna parte. Me encontré a una de ellas por la zona y me explicaron que el señor Antonio estaba llevando las carteras a la tienda de este señor y que tenía que ir a dejar la mía. Y yo voy y a dejar mi cartera. Cuando entro me toco por sorpresa que yo y él nos conocemos porque tuvimos una relación hace unos años atrás. Entonces, sorprendido, me dice, no, ¿qué tú haces aquí? Yo le dije, no, yo estoy repartiendo los flyers, estoy trabajando, tengo que dejar mi cartera aquí. Y él me dice, muy intrigante, no, ¿qué tú tienes en tu cartera? Y yo le dije, no, mi celular y uno cincuenta pesos. Y me dice, ay, ¿sabes qué, chica? Llévate tu cartera. Y además, te voy a decir algo, no trabajes más en eso, eso no te conviene, yo sé por qué te lo digo. Y entonces yo, la conclusión que saco es que este señor sabía que iba a pasar ese robo de las carteras porque eres cómplice. Yo no sabía nada de que iba a pasar eso. Tú eres cómplice, Antonio. Yo no soy cómplice. Tú me quisiste advertir a mí para que a mí no me las robaran. Yo te advertí porque yo no quiero que estés haciendo esas cosas. Yo no quiero que estés haciendo esas cosas. A ver. ¿Por qué tú le advertiste eso? Yo le advertí porque ellos tuvimos una relación hace como unos cuatro años, así, nada serio. Hubo como con un bond ahí, como que un pegamento. Nada serio, entonces, ¿por qué te importa? Le dije que no estuvieras gastando su tiempo yendo a regalar flyers, que fuera a ser otra cosa de provecho, que no estuviera ahí con ellos, pues. Diga, Peña, antes de que pases. Vamos a hablar todos acá, todos los que estamos acá. ¿Qué ganaba él con esto? Exacto. Doctora, ganaba. ¿Qué ganaba él con esto? Cuéntame tú a mí. Doctora, ganaba más plata. Él tiene cuatro tiendas. Y es que son de cuántos empeñosos. Los empeña, doctora. Kelly, doctora, tenemos un esquema nuevo. Usted lleva tiempo ya andando y se ha visto este año un incremento del 75% de este tipo de fraude de esquema dentro de las redes sociales que se enfocan en estas muchachas, estas actrices modelos que quieren ser famosas de un día para otro y se aprovechan y hacen cualquier cosa. Ellos tuvieron suerte. Han visto, han ido muchas muchachas más, actrices que han hecho castings y han terminado violadas. Tienen que tener mucho cuidado porque ponen estos anuncios y se aprovechan de las muchachas, así como en este caso. Ok. Ahora, ¿usted piensa que él es cómplice del...? Doctora, él tiene un storefront, tiene cuatro tiendas, tiene miles de dólares en inventario. No tiene sentido ninguno. No tiene por qué ser cómplice. Ahora es un idiota. Yo te voy a decir algo a ti. Tú tienes que admitir tu error. Tú tienes que admitirlo. Lo admito por confiar en personas o más bien por querer... Sí, por confiar en personas que no... O sea, porque tú has sido un cómplice implícito de un ladrón y de verdad dejaste a estas chicas sin sus pertenencias. Porque tú le facilitaste a ese ladrón todo el esquema perfecto para que él le robara a estas muchachas. Si tú en ese momento le dices, no, yo lo siento, pero yo no voy a guardar nada aquí de nadie porque mi tienda primero no es un refugio de pertenencias, ni yo estoy en el negocio de guardarle nada a nadie por sacarle un provechito a que te repartiera unos flyers. Por favor. Las dejaste a ella sin su pertenencia porque implícitamente conectaste con el ladrón. Yo no sabía qué era un ladrón. Pero es que tú andas confiando a mí. Es sospechoso. Mira tu compañera de negocio, como enseguida digo, uf, aquí hay algo que no me suena bien. Y yo te voy a decir algo. Si yo fuera tú, yo sé que ellas te rompieron un vidrio que te costó plata también. Dos vidrios. Doctora, ¿y dónde está la plata de nuestro tiempo resuelto? ¿Dónde está? Chicas, yo les voy a decir algo. Si ustedes no hubieran actuado de la forma violenta que lo hicieron, que tenían que haber llamado a la policía porque aunque sean indocumentadas, lo correcto es llamar a la policía porque ellos no están buscando a gente indocumentada. Están buscando resolver crímenes. Pero al haber actuado violentamente y haberle roto las ventanas a él, yo no tengo la cara para decirle a él que les reponga a ustedes lo que ustedes perdieron. Si no hubieran roto ventanas, yo le hubiera exigido a él que les repusiera la pérdida a ustedes. Como un daño civil, él lo puede reclamar a su seguro después. Pero las acciones de ustedes no me permiten tomar esa acción. Te concedo la orden de alejamiento, no se acerquen más a la tienda de él o van a pagar otras consecuencias. He dicho, caso cerrado. La doctora Polo está de regreso en la nueva temporada de caso cerrado que llega más fuerte que nunca. Esta temporada tiene lo que ninguna otra. Otra acción.